Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos un día más a un nuevo programa de Más que Palabras, donde les contamos todas las actualidades informativas a nivel provincial, a nivel territorial, a través de diferentes entrevistas institucionales, sociales, culturales. Y hablamos en este caso de lo cultural porque nos acompaña Cristóbal Llanes, autor en este caso de Calañas, Edificios Singulares y Monumentos. Este es su último libro del que hablaremos en el día de hoy, pero como veremos también a lo largo de la entrevista, también ha publicado otros libros, otras obras acerca de este municipio. Cristóbal, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, Cristóbal, eres una persona muy vinculada a Calañas y a su historia, como hemos comentado antes en la presentación. ¿Cuándo comienzas a escribir e incluso a investigar para poder hacer todas estas publicaciones sobre Calañas? Bueno, una de mis inquietudes principales desde que la situación laboral me lo permitió fue dedicarme de lleno, más de lleno si cabe, a las cosas de mi pueblo. Entonces, comencé allá por los años finales de 1999 con un libro sobre la historia de la banda de música municipal. Después continué en el año 2010 con la publicación de otro texto, que era una especie de guía cultural, se llamaba Calañas, un trozo de Andévalo. Y ahora, desde el año 2014, empecé con este trabajo de investigación ya un poco más arduo y una labor un poquito más, hacerlo con más tranquilidad y también con un poquito más experiencia, pues para estudiar un poco los monumentos y unos edificios singulares, como dice el título de mi pueblo, que es lo que me preocupa, para que las cosas no queden en el olvido. Antes de, por supuesto, adentrarnos en esa última publicación, nos gustaría también conocer un poquito las dos anteriores. Como decías, hablabas en la primera publicación sobre la agrupación musical filarmónica Calañesa. ¿Cuáles son los aspectos que más destacas de esta obra y todos aquellos aspectos que fuiste descubriendo poco a poco? Bueno, mi preocupación, yo como uno de los últimos componentes de esta agrupación filarmónica, que desapareció en el año 1964 y que nació allá en 1890 y algo, no sé exactamente qué número, qué año era, pues la verdad que me sentía como un poco en deuda con esa agrupación, de la que ya no se hablaba, porque en Calaña, 40 años sin banda de música, era algo que no me resultaba cómodo. Entonces decidí, lo primero, recuperar la historia de nuestra banda municipal. Me metí en los archivos, hablé con algunos músicos que todavía vivían, y a partir de ahí, pues la Diputación Proficial me publica, dentro de su colección de divulgación, me publica este texto o historia de nuestra banda de música. Y así empieza mi andadura por el mundo este de las ediciones y siempre relacionada con Calaña, como ves. Hablábamos también de Calaña, un trozo de Andévalo, donde continúa recuperando la historia, recuperando lo más significativo y emblemático de tu localidad, de Calaña, y como decías al principio también, intentando también que no se quede en el olvido, ¿no? Sí, yo entendía que también había ese hueco, ese vacío en el pueblo en el que en ningún sitio había nada escrito donde las nuevas generaciones pudieran acudir a informarse de lo que ha sido la historia pasada y también reciente, porque ese Calaña, un trozo de Andévalo, recoge distintas etapas de nuestra vida, del pueblo. Y entonces, sin otro ánimo que recoger ese tipo de datos, de aspectos de nuestra localidad, pues me decidí a hacer esa aventura de la que también quedamos muy satisfechos. Todavía seguimos, todavía colea esa edición. Continuamente me están requiriendo títulos, o sea, algunos ejemplares de aquella edición del 2010. Y por supuesto, Cristóbal, hay que incidir también en ese aspecto de indagación, en la investigación a la hora de escribir estas obras. ¿Qué anécdotas te gustaría resaltar de todas aquellas que has ido descubriendo con el paso del tiempo de esta investigación acerca de la localidad andevaleña? Pues la verdad que me he encontrado muchas cosas, porque cuando uno baja un archivo municipal tan bien preparado, como está ahora mismo el de Calaña, que afortunadamente lo pusieron en valor también al final de los años 80, a través de los organismos oficiales, tenemos ahora un buen archivo, que antes estaba muy deteriorado. Y entonces, cuando pasan por nuestras manos documentos que verdaderamente son inéditos, pues la verdad que se lleva uno algunas veces con una grata sorpresa y otras con no tan gratas. Pero eso sería mi principal anécdota. La cantidad de hallazgos que hay y la cantidad de cosas tan importantes que están recogidas en nuestros archivos. Hoy precisamente, Cristóbal, hablaremos de esa tercera publicación acerca de Calaña, la publicación más reciente, como decíamos, Calaña, edificios singulares y monumentos que abarcan desde el siglo XVI hasta el siglo XX. ¿Qué podemos encontrar en esta publicación, Cristóbal? Pues bueno, en principio, cuando me pongo a realizar este trabajo, se me vienen a la mente una serie de edificios, digamos los monumentos, las cosas más importantes de nuestro pueblo. Empiezo el desarrollo a tomar notas, a tomar datos, a recopilar trabajos de otras personas, de algunos estudios depobrados, de algunos amigos. En fin, tomaba datos de donde podía, ya te digo. Como presidió en Sevilla, la visita al Arquivo Arto Bifal también fueron muy asiduas, a pesar de que es una institución privada, pues no hubo tampoco ningún problema. Y empieza uno a buscar datos de una serie de monumentos, y cuando ya lo tienes casi todo, te crees que lo tienes casi todo, se te empiezan a venir a la mente otra serie de cosas que, aunque ya no existen en el pueblo, pero han tenido su relevancia y han sido muy significativas. Entonces, ahora cuando vayamos pormenorizando un poquito con el tema, el contenido del libro, veremos que verdaderamente no podía dejarlo. Y así empezó esta historia, y así la hemos terminado felizmente. Coges una etapa bastante importante de Calaña, recordamos desde el siglo XVI hasta el siglo XX. ¿Cómo han ido cambiando, cómo han ido evolucionando los monumentos, los edificios de Calaña en todos estos siglos, en todo este espacio temporal? Pues sí, mira, empezamos, y empieza cronológicamente hablando, empezamos con nuestra iglesia, que era un edificio, como ya lo decían muchos escritores y muchos autores antiguos, la calificaban como una gran obra, como ha sido otra serie de templos de nuestro andévalo. Y entonces, ahí me centré sobre todo en la iglesia, que tuvo su evolución, sobre todo a partir de nuestra contienda civil, que quedó prácticamente destrozada, y a partir de ahí empezaron, como todo en la vida, una serie de cambios arquitectónicos, sobre todo, y de imágenes, que yo las he ido viendo evolucionar a través del estudio y de ir tomando notas hasta prácticamente el año 2018, que fue cuando terminé con su trabajo, con este trabajo. Bueno, supongo que también muchas de las personas que han leído este libro han visto esa evolución y además les ha fascinado verlo reflejado en una obra, porque, como decías anteriormente, hay veces que conocemos las cosas pero caen en el olvido, otras veces, incluso siendo de nuestros municipios, no las llegamos a conocer. Yo creo que todavía no le hemos dado tiempo a los lectores de nada más que ojear un poquito el texto. No le vamos a dar 100 días como a los gobiernos, pero vamos a darle un margen para que la gente… Los comentarios ahora mismo se han centrado en lo que es la edición en sí, lo que se ve, lo que se ve, lo físico. El contenido me imagino que lo iremos comentando a lo largo de los próximos días, pero yo entiendo que es un contenido muy interesante para todo tipo de personas. No es una novela, es un libro de consulta, es un libro para tener curiosidad por las cosas de nuestro pueblo, que abarca desde lo que es la iglesia. Hablo también de un beaterio que se fundó aquí en los 1747 y que todavía lo tenemos en pie, aunque ya, como es natural, no funciona como tal. Y entonces una serie, hay un intermedio, una cantidad de pequeños edificios, pequeñas cosas, que verdaderamente yo creo que a cualquier lector le puede atraer su lectura. Otro de los detalles, otra de las curiosidades que destacas en esta publicación, Cristóbal. Pues yo veo cosas muy… a ver, hablo de la Plaza de Toros. Ahí tengo una imagen que el resto de la Plaza de Toros son dos arcos de piedra, es lo único que nos queda de la Plaza de Toros. Nada, pero nuestros ruedos eran importantísimos, importantísimos aquí en Calaña, a finales del siglo XIX, venía gente de toda la provincia. Coincidiendo con la Feria de Ganado había siempre corridas, coincidiendo con las fiestas de la patrona en la primavera, siempre había corridas. Era un pueblo, digo yo, taurino. Es una cosa que no lo podemos calificar como un monumento, ni como un edificio singular. Era algo que estaba muy vinculado a la vida de Calaña. Entonces es una cosa que me gusta destacar, porque el otro tipo de edificio, pues sí, esos sí están calificados como tal, pero lo que es la Plaza de Toros es algo un poquito más… no sé, casi no debería formar parte del contenido, pero no podía dejarlo atrás. Antes de continuar con la siguiente pregunta, Cristóbal, te quería preguntar si podrías trasladarte un poquito más hasta el centro de la pantalla para que podamos ver… Ahí está estupendo, Cristóbal. Ahí está perfecto, muy bien. Estupendo, bueno, te quería preguntar, nos hablabas de todos estos aspectos de Calaña, pero personalmente para ti, ¿qué ha significado implicarte en todos estos libros y sobre todo en esta última publicación? Pues creo que ya te lo comentaba en el principio. Lo fundamental era recoger de una forma cronológica y además que quedara escrito, lo digo en el prólogo del libro, no en el prólogo, en la introducción, digo que lo que he escrito queda, eso está para siempre, perdura siempre a lo largo de los años. Esta serie, todos los edificios y todo lo que está recogido en este texto tienen su historia, unas más grandes que otras, pero están recogidos aquí. Hemos hecho una primera tirada de 100 ejemplares, que tengo que volver a multiplicar por dos dentro de pocos días, y cuando tengamos 200 ejemplares en la calle con parte de la historia de nuestro pueblo, verdaderamente va a ser algo que eso va a perdurar para siempre. No son pequeñas notas tomadas del archivo. En el archivo están siempre, pero la visita de los archivos no la realiza todo el mundo. Hay que echarle muchas horas y hay que molestar mucho a los bibliotecarios y a las autoridades para poder acceder a los archivos, que verdaderamente es como tiene que ser, que no esté en manos de cualquiera, pero verdaderamente la finalidad principal es que quede recogido para siempre nuestra historia. Y hablando también de futuro, Cristóbal, ¿hay aspectos, hay algún elemento significativo que despierte tu curiosidad y para el que quiera seguir investigando para publicaciones posteriores? Bueno, todavía no hemos terminado, todavía no estamos, como digo yo, disfrutando de esta publicación y algunos amigos y compañeros que me conocen de sobra, ya me están casi exigiendo. Cristóbal, no sueltes la pluma. Cristóbal sigue trabajando y yo verdaderamente es una afición que espero mantener durante, mientras pueda, mientras físicamente y mentalmente esté capacitado, no me importaría. Ya tengo en mente otras futuras cosas que no voy a desvelar todavía. Ahora sí sigue trabajando y si las cosas llegan a buen fin y crees que debe de ver la luz, lo verán. Y si no, pues como otra cantidad de temas que tengo en mi ordenador, que se quedarán ahí y bueno, formarán parte de mi conocimiento y ahí estarán. Pues estaremos también desde aquí, desde Máster Huehuelva, muy pendientes de todas esas novedades, de tus próximos movimientos dentro del mundo literario, dentro del mundo de la investigación en próximas publicaciones. Cristóbal, ¿qué te parece si les recordamos a nuestros oyentes, a todas las personas que nos están viendo y escuchando, cómo pueden adquirir cualquiera de tus libros, tanto esta última publicación como las otras dos anteriores? Bueno, la primera publicación, que fue la historia de la agrupación musical, fue una edición que hizo la Diputación de Huelva y ellos son los que verdaderamente han divulgado el texto. Todavía lo hay, eso existe, incluso en las redes está, ¿no? Me imagino que todavía tendrán ejemplares, es una tirada muy amplia. Del segundo libro, que lo hice yo con una editorial de Madrid, también en las redes se puede conseguir y si no, pues a través de mí personalmente, que yo buscaría para cómo facilitárselo. Aquí en Calaña, en una de las papelerías, ahora mismo hay ejemplares. Y con este, pues, como te he dicho, lo tengo puesto. Yo tengo un blog en la red donde he anunciado esta publicación y digo que a través de mi persona, he dado mis datos personales, se puede conseguir. Sí digo que la primera tirada que han sido ejemplares se ha agotado prácticamente el día de la presentación, que fue el viernes pasado, y también pienso a partir de la semana que viene llevarla aquí a las papelerías locales. Si digo bien que esto, como no ha sido una editorial la que me ha hecho la publicación, pues no lo va a difundir, no más si es un medio de difusión. Yo me ha tenido el trabajo, me lo ha hecho una imprenta, y entonces, bueno, yo soy prácticamente el distribuidor. He hecho de todo, autor, traductor y de todo. Cristóbal, pues, la verdad es que nos alegramos por el éxito de esta publicación, de esta última obra. Esperemos también que sigas teniendo mucho éxito en futuras publicaciones. Y, por supuesto, recordamos a todos que eres una persona muy activa en las redes sociales, tanto en Facebook como a través de diferentes blogs, y que también pueden contactar contigo a través de esos medios. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por contarnos más acerca de Calaña y de tus publicaciones. Muchas gracias, Cristóbal. A vosotros, a Más Huelvo Televisión, a ti, Lucía, por la entrevista. Me he sentido muy cómodo, y nada, que la gente la disfrute, como lo mismo que con mi última publicación y con la anterior. Un placer, Cristóbal. Muchas gracias. Igualmente. Nosotros nos despedimos ya de nuestro programa. Más que palabras, como siempre, les emplazamos a continuar con nuestra programación aquí en Más TV Huelva. Y les recordamos que toda la información de actualidad la encontrarán en Más TV Huelva y también en ONUBA Actual Noticias. Más TV Huelva y también en Más TV Huelva y también en Más TV Huelva. Más TV Huelva y también en Más TV Huelva.